Hoy en la clase se va a estar explicando el tema para la presentación de su exposición. ¿Cuál va a ser el tema para su proyecto? Recuerden que el proyecto es la exposición del curso, ¿verdad? This is the English project, ¿ok? Y el tema va a ser My Favorite Fruit. El tema del proyecto, de tu proyecto, va a ser My Favorite Fruit, que significa mi fruta favorita, ¿ok? When is the presentation? ¿Cuándo va a ser la presentación? Va a ser el día jueves 16 de diciembre, ¿ok? Jueves 16 de diciembre. A ver, un ratito, por favor. En esa fecha, los alumnos van a presentar su videíto de la exposición, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hacer el avance de la exposición, ¿ok? Vamos a comenzar, a ver, un ratito. Vamos a continuar. Ok, now, para ya comenzar con el avance del proyecto, vamos a recordar vocabulario, ¿ok? Vocabulario significa las palabritas que ustedes ya saben, que ya han aprendido hasta el día de hoy, ¿ok? Ok, so, let's remember food. When we talk about food, cuando hablamos de food, nos referimos a comida, ¿ok? Ok, do you remember this? What is this? Esto lo aprendimos, si no me equivoco, en la clase anterior. What is this? Okay. Ok, what is this? Solo una nota respondida. Great, very good. Excellent. Good job. Y, a ver, and this, ok. Lollipop. Oh, lollipop. Lollipop, 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 lollipop. Now, when we talk about drink, cuando nosotros decimos drink, nos referimos a bebida, ¿ok? Ok, repeat after me, students, drink, drink, repeat after me, drink, drink, yes. For example, what drink, ok, what drink is this? What drink? What drink? Juice, 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 very good. Juice, 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 significa jugo. Juice, juice, significa jugo. For example. Yeah, I'm sorry. Sorry, ok. Be careful, cuidado con el micrófono, por favor. For example, orange juice. Orange juice, significa jugo. Jugo de naranja, or apple juice, jugo de manzana, ok, etc. Ok. This is juice, juice, ok. And now, this is another drink. Esta es otra bebida. Another drink. Another drink. Lemonade. 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 Excellent. Very good. This drink is a... Yes, it's a lemonade. Ok, this drink is a lemonade Ok, lemonade Ok, very good Ok, now, tell me What other drink do you know? ¿Cuál otra bebida ustedes conocen? Aparte de juice Soda, very good Soda por si acaso es la gaseosa Soda ¿Cuál es el esquema? Santiago Ya, el fruto también viene Very good Water, excellent Water Jugo, jugo es el juice, ¿no? Jugo juice También otro que nosotros conocemos es water Que es agua Y también, como lo acaban de decir hace un momento Soda Soda es la gaseosa ¿No? Water Soda Ok Ok Yes, Iker Ok, let's continue Continuamos chicos Continuamos Ok Voy a borrar esto Now Now, when we talk about food Cuando hablamos de comida Food Así como hace ratito lo acabamos de ver Food For example, crepe Lollipop Cuando también decimos food También nos podemos referir a las frutas Porque las frutas también se comen Ok 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 What fruit is this, students? What fruit is this? Apple Apples Very good Apple Yes, apples Excellent What fruit is this? What fruit is this? What fruit is this? What fruit is this? Orange 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 Very good This is an orange Orange Ok Orange Continue This fruit Ok Listen Escuchen chicos Escuchen la pronunciación por favor Chicos Escuchen primero la pronunciación por favor Y de ahí repiten ustedes ¿Ya? Escuchen primero ustedes Y de ahí repiten Escuchen por favor Paynapple Piña en inglés Se dice Paynapple Okay Paynapple 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 Okay Piña en english Is Paynapple Paynapple Okay Paynapple Okay Paynapple Ok Let's continue Listen Sandía, sandía en inglés es water melon, water melon, repeat after me students, water melon, 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 continue, Fresa, fresa en inglés es strawberry, strawberry, okay, how do you say fresa? Strawberry, strawberry, yes, strawberry, continue, uvas en inglés are grapes, Grapes, how do you say uvas en inglés? Grapes, excellent, grapes, okay, remember apples, bananas, apples, bananas, pear, orange, pineapple, watermelon, strawberry, grapes, okay, okay, now let's continue with the colors, remember the colors black, blue, brown, gray, green, orange, pink, purple, red, white, yellow, okay, remember the colors, Okay, now, in this case, let's start with the writing, vamos a comenzar entonces con el writing, ya que hemos practicado el vocabulario, okay, Esta hojita todos lo tienen que tener, esta hojita es para hacer el avance del proyecto, okay, primero voy a explicar, el tema es my favorite fruit, que es mi fruta favorita, the objective, el objetivo es choose two of your favorite fruits and say how it is, Tienes que elegir dos de tus frutas favoritas y decir o describir como es, primero vamos a decir que fruta es, luego vamos a decir si es grande o pequeño y luego vamos a decir de que color es, okay, Vamos a comenzar, importante, importante, usar el vocabulario aprendido, cual es el vocabulario que hemos aprendido ahorita, por ejemplo, cuando es food, es de repente las frutas, no, apple, banana, orange, pear, Otro punto, la introducción puede ser modificada, esta introducción, my favorite fruit, esto puede ser modificado, no, no, perdón, la introducción es hello, my name is, mi nombre es, eso pueden modificarlo, pueden cambiarlo, o pueden agregarle algo más. No es necesario escribir la introducción en su material de exposición, recuerden que esto, cuando ustedes van a exponer, esto lo pueden presentar en un papelote, en una cartulina, o en diapositivas, okay, no es obligatorio que la introducción esté, pero si ustedes quieren lo añaden, las imágenes si son obligatorias, okay, entonces vamos a comenzar con el proyecto de inglés, el avance. Todos tienen esta hojita, y acá dice, instruction, cut and paste your favorite fruit. Y disculpe, buenos días, esa hojita recién la he puesto en el cubicol. Buenos días, a ver un ratito ya, okay. Here we have to trace the title of the project. Primero trazamos el título del proyecto, my favorite fruit. Trace my... Trace my... Okay, your pencil, you can use your pencil or a color, okay. Puedes usar tu lápiz o un color. My favorite, okay. And here it says fruit, my favorite fruit. Okay, my favorite fruit. This is an exclamation mark, un signo de exclamación, okay. This is an exclamation mark, okay. My favorite fruit. This is an exclamation mark. First, you have to trace. Trazamos, okay. Trace the title of the project, my favorite fruit. Recuerden que este es el título del proyecto, my favorite fruit. Now, let's continue with the introduction. Continuamos con la introducción, okay. Hello, my name is... ¿Qué significa? Hola, mi nombre es... Hello, my name is... ¿Y acá qué tenemos que completar, chicos? ¡El nombre! Muy bien, very good. El nombre. Hello, my name is Aidan. Is José Rojas. Is Andrea. Lea, Liam, okay. Iker, Adrián, Soimi, Bianca, Jayli, Valentina. Here, complete with your name, okay. Completen con su nombre. Hello, my name is... Mia, Kate, Aysel, okay. Tiani, okay. Complete with your name. Completen con su nombre, chicos. Complete with your name, okay. Okay. ¿Dónde está? Okay. Finish, for example. This is my example, okay. Este es mi ejemplo, chicos. Hello, my name is... Elizabeth. Okay, this is my example. Elizabeth. Continue. Ustedes ya terminaron de escribir su nombre. Number one. Empezamos, chicos, a mencionar nuestra fruta. Fruta favorita. My favorite fruit is the... What is your favorite fruit? Apple. Yes. Very good. Por ahí me han dicho apple, strawberry. What is your favorite fruit? Watermelon. Watermelon, dice José Melo. Watermelon. Watermelon. For example, my favorite fruit is the mango. Okay, mango. But what about you? ¿Qué hay sobre ti? What is your favorite fruit? For example, my... Banana. 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 Very good. Here, en este cuadrito, chicos, ustedes tienen que dibujar. Draw. So, dibujar, dibujen su fruta favorita. O también pueden pegar la... Pueden pegar la imagen. Yo les he mandado una imagen del vocabulario de las frutas. De ahí pueden cortarlo, recortarlo y pegarlo. Okay. Choose your favorite fruit. Elige tu fruta favorita. My favorite fruit is the... For example, my favorite fruit is the apple. Yes. My favorite fruit is the apple. Si tu fruta favorita es la manzana, por ejemplo, entonces sería... My favorite fruit is the apple. Mi favorita es la... Ya, si tu fruta favorita es la... El plátano sería... My favorite fruit is the banana. Yes. Androa banana. Mi fruta favorita es la fresa. Oh, very good. The strawberry. My favorite fruit is the banana. No, ahí está. The banana. The strawberry, por ahí me anita, ¿no? Dimo, tío, tomate tortilla verde. Very good. Dime, lo voy a dar la uva. Ahí está. The strawberry. This is the strawberry, ¿sí? The strawberry. Okay. Okay. Draw or... Okay. Stick the picture of your favorite fruit. My favorite fruit is the strawberry. My favorite fruit is the... In this case, my example is... My favorite fruit is the apple. Ese es un ejemplo, ¿ya? My favorite fruit is the apple. Ahora, aquí abajito tienen que escribir el nombre de la fruta que han elegido. Bueno, si ustedes han elegido manzana, entonces dirían the apple. Okay. Si han elegido el plátano, sería the banana. Ana, si han elegido strawberry, entonces acá escribían the strawberry, con la ayuda de una persona mayor, escribimos acá el nombre de la fruta. The strawberry. Si han elegido las uvas, sería the grapes. Mis, disculpen, se me interrumpa. Este, lo de fresa, the strawberry, se le podría poner este con plumón y él lo puede repasar con lápiz. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ay, ¿cómo? The strawberry. Pero acá tienen que poner, como les voy a repetir, el nombre de la fruta que han elegido, ¿correcto? Okay, el nombre de la fruta que han elegido, ¿ya? Por ejemplo, yo escogí apple, entonces diría... What? ¿Cómo? No te escucho. Okay, entonces acá mencionamos la fruta que he escogido. ¿Por qué? Porque acá vamos a decir que esta fruta es grande o es pequeña. Describimos la fruta, ¿es grande o pequeña? En este caso, diápol, diápol. Si es grande, yo digo, is big. Si es grande, decimos, is big. Y si es pequeñito, decimos, is small. Si es pequeñito, decimos, is small. ¿Ok? A ver, ayúdenme, chicos. The apple, apple, is big or small? Small. Small. Entonces completo acá. Is small. The apple is small. Los que han escogido banana. The banana is big or small? Small. Small. Small, yes. Los que han elegido la fresa, strawberry. The strawberry is big or small? Small. Small. Very good. Small. Los que han escogido watermelon, que es la sandía. The watermelon is big or small? Big. Yes. Is big. Very good. Los que han escogido mango. The mango is big or small? Small. Small. Small, yes. Yes, excellent. Los que han escogido pineapple. Pineapple es la piña. Eso sí, una piña. The pineapple is big or small? Big. It's big. Yes, the pineapple is big. Ok, es decir, so here complete. Aquí completen el nombre de la fruta y aquí, si es grande, entonces completen is big. Y si es pequeño, es small. Y si es pequeño, is small. Small. ¿Cuál? 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 José, no te escucho. No. No, 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 no. ¿Qué fruta? ¿Qué fruta? La manzana. La manzana, diapol. A ver, ¿de qué tamañito usualmente son las manzanitas? Medianas. Son así, ¿verdad? ¿Has visto alguna manzana que es grandote, así como la sandía? No, ¿verdad? Entonces sería pequeño. Is small, ¿ok? Small, ¿ok? Very good. Continuamos, chicos, continuamos. Ahora, ya escogí mi fruta. Ya dije que mi fruta es pequeña. Is small. O de repente es grande. Is big. Ahora, ¿qué continúo haciendo? Acá en number three dice, it's color. Ah, it's color significa es de color. Elige de qué color es. La fruta que tú has mencionado. Si es red, porque acá hay un círculo que dice red, entonces solamente coloreas red. ¿Ok? Is red. ¿Ok? Ahora, si es de color amarillo, entonces solo coloreas yellow. It's color yellow. Si es de color verde, la fruta que has mencionado, it's color green, coloreas green, color green. Ahora, mis, yo he escogido las uvas, grapes, y son de color purple. Ah, entonces en este circulito vas a colorear del color de la fruta. It's color purple. ¿Ok? It's color purple. Mis, pero yo escogí la naranja, y la naranja es color orange. Ah, it's color orange. Entonces dibujas color orange. ¿Ok? Mis, pero yo escogí de repente watermelon. Watermelon es la sandía, es de color verde y rojo. Entonces voy a colorear. It's color, the watermelon is color red and green. Red and green. Es rojo y verde. Red and green. ¿Ok, Isidens? Ok. So, say the color. Dí de qué color es. It's color. ¿Ok? ¿Lian Sánchez? ¿Tienes una pregunta, hijo? Mi, el mío es la fresa.